¡Suscríbete al canal! Pero bueno chicos, ¿qué estamos haciendo por aquí el día de hoy? Bueno, pues nada, básicamente lo que hice antes de hacer este episodio fue hablar un poco con cámaras Estuve investigando un poco con cámaras el mod de Jurassic Craft, creo que se llamaba así el mod Y pues ahí estuvimos nubeando un poco con el Jurassic Craft 2.0, no sé cuál sea, la verdad A ver, vamos a buscarlo nada más por buscarlo Jurassic Craft, aquí estamos, es este de aquí Que bueno, las máquinas son una gastadera de diamante y de quién sabe qué cochinada más Pero bueno, al parecer puedes hacer dinosaurios o yo qué sé Pero bueno, yo no me voy a entrar con este mod ni de broma O sea, no, no me voy a entrar con eso ni de broma Yo me voy a entrar nada más con lo mío, con lo que sé y ya está Y si quiero explorar algún otro pues nada, me meto pero hasta ahí Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy me dieron las ganas y como ya tenemos suficiente material Vamos a empezar a hacer el procesamiento ya con máquinas y un poquito de energía y tal y cual De ores, ¿ok? Así que vamos a bajar un poco por aquí porque me encontré unos cuantos diamantitos que quiero picar Para poder hacerme el pico de diamante Y así ir al nether también para visitarlo y a ver qué cuenta el nether Ahí, está del otro lado, bueno Ahí Uno Y ahora paso por aquí Sí, ahí está Excelente, estamos aquí También tengo un stack y 10 de hierro, no quisiera perderlos la verdad Pero bueno, por aquí hay un ore bastante raro que no le he podido picar Me imagino que se pica con diamante Mira, aquí hay un montón de ore Me imagino que se pica con diamante pero no sé para qué sirva Hoy también lo vamos a descubrir Pero bueno, a ver Un diamantito Dos diamantitos Tres diamantitos Y cuatro diamantitos Ahí estamos, muy bien Vamos a hacernos entonces Una mesa de encantamientos ¿Qué digo? Una mesa Ay, Dios mío Una Un pico de diamante Mira, ahí me están llamando Arrows Arrows Ahí está Muy bien Aquí Arrows Estamos presenciando la cacería de un lobo tratando de atrapar su comida Madre mía Lo que uno se encuentra aquí en Newcraft Bueno Eh, bueno Que yo hice un corte ahí pequeño porque estaba hablando con Arrows Al parecer nadie puede dormir así que eso se nos va a hacer un poco más Eh, frustrante el episodio de hoy Bueno miren, aquí tengo para craftear el binder compósite Bueno el chiste Bueno el chiste Lo vamos a craftear un montón Y esto nos sirve para el enderío ¿Ok? Esto nos va a servir mucho para el enderío Vamos a guardarlo de momento por ahí Y vamos a hacer un picote de diamante Un picototototototototototototototototototototo de diamante Ahí está Así y así Picotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototo de diamante Picote de diamante Y vamos a ver si podemos picar ese ore bastante extraño Ese ore como rojo Como si fuera redstone Perdón, redstone Es bastante raro ese ore No lo puedo picar con hierro O sea, si lo puedo picar Pero, o sea, no, no, no falta nada Con diamante No, no me digas que tampoco se va a poder picar O sea, no me va a dropear nada Veamos ¿Qué dices? ¿Entonces con qué te picas tú? Katchin ore A ver, vamos a buscar Katchin ore ¿Qué es esto? Katchin Katchin Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Usos Veamos Ah, pues No es muy útil, la verdad Dense Katchin No, no, no es muy útil Bueno, pues nada Tú te quedas ahí Bueno, vamos a picar un poco de obsidiana Y vamos a irnos para el nether Eh, espérate que no trajiste agüita, esparta Si no traes agua, ¿cómo te vas a nether? A ver, explícame eso Si no traes agua Madre mía, alguien se acaba de pegar un santo Un santo golpazo en la cabeza Muy importante Aquí al lado de mi casa se oyó un santo zapotazo Pero bueno A ver, vamos a agarrar entonces Unas cuantas cubetitas Claro que sí, lag ¿Por qué no? Pues nada, yo voy a romper otros ¿En serio? Ahí está No Ahí está Yo voy a romper otros Yo tengo siete más Siete obsidiana más Para que no se cansen ustedes Y pues nada Vamos a hacer el portal al nether Y vamos a hacer Nuestros Nuestros primer Nuestros primer Ojo Nuestras primeras máquinas Nuestras primeras maquinitas Ay, Dios mío, el lag El lag, el lag, el lag Muy bien, pues Con esto y un Un buen emparedado De mantequilla, de maní Podemos irnos a casita Y vamos a hacernos Nuestro portal al nether Sí chicos, ya por fin Al nether Madre mía Dios mío, Sparta ¿Cuánto tiempo está al lado? Jolines Cuatro episodios, eh O sea, cuatro episodios Nada más para ir al mal mugre nether Bueno, a ver Necesitamos entonces Esto y necesitamos Un poco de tal Un poco de tal Un poco de cual Y esto que no sé Cómo se pone Ahí está Muy bien Vamos a hacer esto Esto y esto Y vamos a poner Yo que sé De decoración Vamos a ver ¿Qué tenemos para decorar? ¿Ores? No Mármol Vamos a poner mármol Y vamos a agarrar Nuestro chisel Que deberíamos Detenerlo a la mano Aquí Y vamos a poner Yo que sé Esto mismo Y vamos a encender El portal ¿Dónde? Buena pregunta Lo voy a poner aquí Simplemente porque Sí No tengo ninguna especie De motivo Por el cual debería Ponerlo aquí Pero bueno Vamos a ponerlo aquí Ya está Uno, dos Pim, 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 pim Y ahora Nos vamos al nether Antes de ir Me quisiera equipar un poco Vámonos ahora Así Ya con todo equipado Ya con un hacha Como arma Nuestro encendedor Por si acaso Nos rompe en el portal Dos piquitos Unas cuantas antorchas Para iluminar Por si acaso Está muy Oscuro Y una pala Para por si acaso Nunca sabía Cuando puedo Ocupar una pala Bueno, 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 bueno Tenemos por aquí Cobalto, ardite No, ore Wow, oro Wow Tenemos un poco de oro Del WTF Ah, bueno Ok Bueno, tenemos un poco de ores En el nether ¿Qué es eso de ahí? What? Super extraño Lápiz Ore Ay, uy, uy, uy Uy, uy Cálmate Oh Oh, genial Que esto da hierro Así será en todos Así será en todos Me espantó Esta mugre Me espantó, eh A ver, vamos a picar este No, este Vamos a picar ahora este Ah Oh, interesante Solo en algunos Solo en algunos Ay, me espantó A ver Oh, diamante Me va a dar pepitas De diamante ¿Verdad? No digas más Oh, wow Wow Esta cosa tiene diamante Oh, genial Me alejo Porque me da miedo Me da miedo Que salte Otra cosa Que no es un Silverfish Oh, wow Wow Dos diamantes de agrapa, eh Yo no digo nada Esta cosa es super cheta El Nether es super cheto Pero para que esto Sea super cheto Debe de haber alguna Trampa de seguro Miren, Cobalto No se puede picar con esto ¿Esto qué amas? Ardite Ok Esto debe de tener Sin avar Sin avar Esto debe de tener Alguna trampa Como para que sea Demasiado cheto El Nether, eh Debe de tener Esto alguna trampa Aparte de los Silverfish Oh ¿Y esto qué es? Ebon Hertz Ore No se puede picar Con hierro Hmm Lo voy a guardar Voy a agarrar El pico de diamante Y al rato vengo A ver Oro Es que me da miedo Picar esto Porque hace rato Salió un mugre Silverfish ¿Sabes? Muy bien Hmm Al parecer el Nether Es menos hostil Que la temporada anterior ¿Esto es esmeralda? Oh yeah boy Oh yeah boy Oye, oye, oye Está muy interesante El Nether, eh Oye, oye Está demasiado interesante El Nether esta vez Genial Asombroso, eh Increíble Vean Es que te dan oro Hierro Si matas a los Silverfish Que no se van a donde salen Diamante gratis O esmeraldas Yo digo que me voy a hacer Aquí el acuario Yo que sé Es que te sacas Un montón de ores Aquí en esta En esta temporada Temporada También tenemos La Deep Dark Pero No sé si sea igual De cheta No sé, no sé, no sé Tendré que hacer Tú, 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 tú Ven aquí Ven aquí, ven aquí Quiero hierro, quiero hierro Dame hierro Vamos ahí Ojo Es que está súper cheto esto, eh Está súper cheto Increíble Increíble No digo más Increíble el Nether Oh, ¿qué es esto? Necro No, no, no No lo quiero picar Aparte porque pienso Que no me va a dropear nada No lo quiero picar Me da miedo Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Cómo va con el Zagmil Vamos a ver Cómo le lleva el Zagmil Aquí está Se craftea con Un Machin Chassis Que el Machin Chassis Se craftea con Un Basic Capacitor Que se craftea De la siguiente forma Necesita Escucharon un esqueleto, ¿verdad? ¿O fuiste solo yo? Bueno, no importa Necesitamos entonces Cobre Y tenemos cobre aquí Sin embargo Necesito yo Sacar todo el hierro Que está aquí Porque no sé Si el cobre Se pueda alear Con el hierro Así que Si se puede alear Con el hierro Sería totalmente Una pérdida Vamos a ver Si el cobre se puede alear Vamos a investigar Madre mía lag Madre mía lag Madre mía lag Usos Aloy No ¿Dónde es? Grinder Crusher Smelting Aquí está Usos Aquí está Se une con el Aluminum Cobre Tin Y níquel Entonces Si podemos meterlo Ahora mismo Con el hierro Así que no hay problema Vamos a dormir Para que se haga de día Si dormimos la mitad De jugadores Ya se hace de día Así que está bastante bien Vamos a unir Que diga Vamos a poner entonces A hacer el cobre Por aquí debería tener Otro tipo de cobre ¿No? Otro tipo de cobre Otro tipo de cobre Bueno Está este Que raro que no tenga Otro cobre Pero bueno Vamos a meter esto Mientras tanto Vamos a Poner esto aquí A que se haga Bueno Necesitamos entonces Un machine chassis Que se craftea Con un poco de Hierro Tal que así Así para hacer las barras Vamos a ver si tenemos Hierro por acá Si tenemos Y de sobra ¿Qué más falta? Necesitamos Un básico Capacitor Que se craftea Con pepitas de oro Con redstone Y poco más Así que nada Vamos a agarrar Las pepitas de oro Que deberíamos de tener Fácilmente Por aquí Y por acá Tendríamos el cobre Ya hecho ¿Verdad? Si Muy bien Vamos a hacer el cobre Para quitarnos De pendientes Y en lo que se hace el cobre Vamos a ver Necesitamos también Hacer un pistón Y el pistón Se craftea De la siguiente forma Necesitamos madera Tenemos madera Tenemos madera Y suficiente aparte Tenemos esto Necesitamos redstone Y poco más Vamos a hacer Los que buenamente podamos Básicamente Porque uno nunca sabe Cuanto Cuanto le va a faltar ¿No? En el futuro Vamos a hacer 10 de momento Vamos a poner Aquí Así mismo O sea No hace falta Hacerlo ahora Muy bien Vamos a agarrar esto Vamos a seguir haciendo Esta cosa Ahí Muy bien Vamos a hacer el basic capacitor Que se craftea De la siguiente forma Así Le damos aquí Y podemos hacer 3 de golpe Vamos a hacer 3 de golpe Vamos a hacer Los que podamos De machine chassis Muy bien Podemos hacer solo uno Pero no hay problema Porque si hacemos esto Y luego esto Ya podemos hacer Los otros dos Que nos faltan Entonces Vamos a ver Necesitamos Uno más de hierro Y 3 de flint Necesitamos 3 de flint Aquí tenemos 1, 2, 3 Y por acá Deberíamos de tener fácilmente Y a la mano Ahí está El hierro Pues nada Vamos a poner Hacer el hierro Y de momento Ya tenemos esto Prácticamente listo Ahora lo que me interesaría Ahora lo que me interesaría hacer También Es Unos Un Alloy smelter Porque el alloy smelter El smelter Me va a permitir Hacer los cables de energía Así que Alloy Alloy Fuck Alloy Smelter Aquí está Se craftea con un machine chassis Con un calderon Calderon Y con un 3 hornos Así que nada Vamos a hacer hornos Hornos me sobran Piedra me sobra Así que vamos a hacer esto Vamos a poner Pam, pam, pam Bueno no De hecho no Porque nos hace falta ¿Cuánto De eso tenemos? Dos parámetros más Muy bien Vamos a hacer entonces Esto así Tal que así Vamos a hacer esto Vamos a hacer primeramente El alloy smelter Aunque bueno Ahora que lo pienso ¿Cómo le vamos a dar Energía a este men? ¿Cómo le vamos a dar Energía a este cuate? Veamos Si lo pongo al lado Del generator ¿Le dará energía? Me lo pregunto La verdad Si no Simplemente vamos a hacer Un magmatic dynamo Y ya está Bastante sencillo Pero a ver O bueno De hecho no No sé si podemos Hacer el magmatic dynamo Ahorita que me Y ni siquiera existe El magmatic dynamo Bueno ya veremos Veamos Entonces un generador Y tenemos Que meterle Madera Para que genere Energía ¿Y esto para dónde Lo manda? ¿Para acá? ¡Sweep! Bravísimo Bravísimo Bravisimisimisimísimo Excelente Uy pensé que no iba A funcionarla Si no soy sincero Pensé que no iba a jalar Pero bueno Al parecer si funciona Vamos a poner entonces Un poco de carbón Ya que esto da Muchísimo más juego Y vamos a poner entonces Para hacer Tres De esto Esto Un, dos, tres Bueno cuatro Venga nueve Vamos a hacer nueve Ahí está Y por aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y vamos a poner A hacer los Estos para la Corriente Si se hace ¿no? Aloys No me digas que vas a hacer hierro refinado No me digas que vas a hacer hierro refinado Que te quiebro Que te quiebro, eh Que te quiebro Te rompo Bueno Tenemos hierro refinado ¿Para qué? No sé para qué vamos a hacer el hierro refinado Pero venga Ahí está el hierro refinado Qué bonito es Qué hermoso Tenemos un sag mil Y ahora simplemente lo ponemos A un costado Y ahora esto va a reemplazar A la smelter ¿Y por qué? Porque aquí tenemos un sag mil ¿No? Y este Eh Porque solo le da energía A este men de acá Ven que no le está dando energía Bueno da igual De todas formas con esto ya podemos hacer energía Así que da totalmente igual Vamos a meter aquí Unos cuantos carbones más Si hará falta la verdad Si va a ser mucha falta Con que hagas tres Me sobra Me basta y me sobra Con que hagas tres Me basta y me sobra Ahí está Muy bien Muy bien pues Vamos a meter entonces Lo que hicimos hace Hace tiempecito Que es esto de aquí Vamos a ponerlo aquí Y vamos a ver De qué tan rápido va Bueno 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 Va medio lento Pero bueno da igual Vamos a ponerle entonces Un cofre Así Vamos a ponerle un cofre Para que aquí Deposite Todo Ok aquí va a depositar todo Tú quiero que aquí deposites Push Ahí está Entonces tenemos seis Bueno nada Vamos a hacernos entonces Unos cuantos cables Así Y así Excelente No ha cambiado el crafteo Excelente Y entonces Ahora si yo paso esto para acá Debería de dar la energía ¿No? No Interesante 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 No le quieres dar energía Aunque tengas cables Interesante Bueno No los puedo quitar ¿Verdad? No Bueno Interesante cuanto mucho Vamos a ver ¿Qué otros generadores hay? Gen Ah Fuck me Generators Vamos a ver Tenemos El generator Head generator Plasma generator Semi fluid generator Diesel Y thermal generator Tenemos también Este electrostatic Que no sé Como se craftea Bueno 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 No me interesa ahorita Combustion generator Del ender IO Ok Igual Este puede servir Y este es Generator Del extra utilities Dos Bueno Igual Y puede servir Pero bueno Pues nada Esto ya está Esto ya está Totalmente terminado Lo que es el Hombre El circuito este Aunque ahora debo de ver ¿Por qué no quieres quitar la mugre? Bueno Da igual Tendría que ver Tendría que ver Cómo puedo meterle energía Al otro A este men De acá Por aquí Así Ahí está Bueno No entiendo esto O sea No entiendo Cómo hice eso Pero bueno Ya está esto Totalmente terminado O sea Bueno Terminado Ya tenemos Los inicios Para las máquinas Así que nada Esto va a reemplazar La lava Así que está muy bien Está muy bien Yo creo que voy a quitar Los árboles de ruber Y voy a hacer Una zona de plantación especial Y pues Oye Quiero eso No hemos hecho mucho Ya hemos hecho casi que Energía Aquí hemos generado Energía Hemos tenido dos máquinas Hemos ido al nether Hemos visto que hay en el nether O sea Muy 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 productivo Este video Pues nada Espero que les haya gustado Mucho el episodio Del día de hoy Y re Eh ¿Ya pusiste huevos? No Y recuerda Que me puede hacer feliz el día Ya sabes como Aquí abajo Esa leca azul Y esa suscripción Color rojo Que trata para el día Y pues nada chicos Wow Nos vemos En próximos videos Adiós Ay ese gallito Adiós Despídate aldeano Ah no espérate Es más Puedo hacer esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh ¿Dónde estás? Eh ¿Dónde estás? Bueno pues nada Adiós 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 Adiós